¡Suscríbete! Empezamos algo que sabemos cómo va a acabar. Ahora no puedo. ¿Por qué no puedes? Disculpe. ¡Epa! ¿Se puede saber por qué has salido corriendo? Confía en mí. Te lo luego. Claro. Ahí está Fernanda. ¿Dónde estabas? ¿Tú quieres acompañarme? Yo en la cubierta. ¿Sola? Sí. ¿A dónde me quieres llevar conmigo? Yo no soy nadie. Lo siento, Fernanda. De verdad, lo siento. ¿Qué te pasa? Estoy cansada de tener paciencia. Contigo, con ella y con todos. Estáis deslumbrantes. Me muero con Fernando. No la vas a esperar. Sonido. Tenido. Lecord.